¡Ya está! ¡Eh, bien, mamás! Así que es que me voy a ir, ¿eh? Y aguanté todas las escenitas que tengo que tomar. ¡Vete de aquí, Ramón! ¡No tienes ningún derecho! ¿Ah, no? No. ¿Y todo lo que te he dado qué? ¡Ay, por todo eso ya te pagué! ¡Y te pagué mucho! ¡Mucho más de lo que vale! El departamento es mío y tú te largas por la buena o por la mala. Mira, mira. A mí ninguna vieja méndiga me va a decir cuando me voy, ¿no? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ramón! ¡Suéltala! ¡Lárgate de aquí! ¡Tú no tienes nada que hacer aquí! ¡Él no tiene nada que hacer aquí! ¡Eres tú! ¿Eh? Y si no te sales, tú me salgo yo. Pero voy por una patrulla y a denunciarte por abuso sexual a la delegación. ¡Uf, sí, sí! Seguro que me va mal, ¿no? Cuando todo mundo sabe que Rebeca es mi vieja. No lo es. Te equivocas en pensar que las personas te pertenecen. La pisoteaste, la humillaste, jugaste con ella todo este tiempo. Pero ¿sabes qué? Ella también jugó. ¿Sabes qué, Ramón? No eres más que un pobre, machito inservible, pagado de sí mismo. No me interesas para nada. ¿Qué estupides es eso que estás diciendo? Tú me amas, Rebeca. Esta golfa te está metiendo ideas en la cabeza. No, Ramón, lo siento. Yo amo a otra persona. ¿Qué? Lo que estás oyendo. Ella sí me entiende. Nos amamos. Pero tú nunca pudiste. Ah. Estás loca. Estás loca, Rebeca. Tal vez. Pero estoy feliz. Esto es una aberración. Están mal. Están enfermas. Quédense. Sí. ¡Ay, sí! Gracias por ver el video.